Tengo miedo de perder el corazón, si me fallas tú, es que mi corazón me pide a quererte, eres tu motivación Tengo miedo a perderte, no me vayas a soltar, mi bebé Oh, mi bebé Soy esclavo de esos ricos besos, yo no sé, que haría si yo no te tengo Moriré, en un llano con gran desespero, tú sabes, que me quieres como yo te quiero Soy esclavo de esos ricos besos, que me hacen sentir feliz a los excesos Quiero que tú sepas que no soy de esos, que te mienten hasta ese momento No te dejaré y eso es lo que nadie sabe, por ti yo me muero y eso que tú bien no sabe Mi bebecita es la que ella sabe la clave, que tú me gustas y que nunca va a dejar de Mi corazón de un lado solo de ti enamorado, esclavo de tus besos, esclavo de esos lindos labios Mi corazón te quiere y sabe que ahora estás en venta, eres la que me lleva a vivir otro planeta Mi bebé Soy esclavo de esos ricos besos, yo no sé, que haría si yo no te tengo Moriré, en un llano con gran desespero, tú sabes, que me quieres como yo te quiero Baby, es que tú me tienes enamorado y de tus besos es un esclavo No sé qué pasaría si tú te fueras de mi lado Tú eres lo mejor que en mi vida ha pasado Y no me canso yo de verte y no me canso de tenerte Tú ella es un encanto y por siempre quiero tenerte Hasta que no se pare la muerte Oh, yo te quiero y tú me quieres bebé Tú me tienes navegando en tu ser De tus labios no me puedo perder Esos besos tuyos ahora me Y bebé Soy esclavo de esos ricos besos Yo no sé Qué haría si yo no te tengo Moriré, en un llano con gran desespero Tú sabes, que me quieres como yo te quiero Oh, yo te quiero y tú me quieres bebé A cada hora te quisiera tener No puedo negar que tú me gustas tanto, tanto Tú tú, 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 tú Ya, ya, J.B. Jarvis, baby José y Olma José y Olma Lo nuestro en el beat Los propios recordes Alaba Music Ciclo, bebecita Lo nuestro en el beat El bebé son J.B. Jarvis, baby Ciclo Ciclo